y de quienes intervienen en ellas. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido, nadie lo debe ver. 7 de la mañana con 31 minutos, bienvenidos mis cracks, voz de la ciudad correspondiente al 6 de enero del año 2021, miércoles es el año de enero del año 2021, licenciada González, buenos días, abogado, buenos días, Gus. Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos mis cracks, muchísimas gracias por conectarse ya al dial tradicional FM noventa y seis punto uno, y también muchísimas gracias por acompañarnos en Facebook, arrancamos, entramos en materia de noticias. Esta vez licenciada González capturaron, perdón, captaron a los choros, los cazaron. Solamente captaron en cámaras. Captaron en cámaras, nada más las cámaras pudieron cazar a los delincuentes, todavía la justicia no se hace presente. Eso sucedió el día de ayer, por favor, preste atención, hay un par de choros, bueno, para variar, eso de la modalidad motocicleta, yo creo que es un clásico de los choros. Modalidad clásica, motocicleta. Dos de motocicleta, modalidad clásica, vieja escuela. Vieja escuela de los choros, esta vez licenciada González estaba en el norte de Cuenca, hechos los pendejos, de hecho los que preguntan direcciones, y robaron accesorios de un vehículo, eso se dedica a robar accesorios de de vehículos, de robar a los vehículos, el monto fue de tres mil dólares. Allá ojo, Andrés, ellos robaron en Viracocha Bamba y Manco Capacaya, en en el norte de la ciudad. En el norte de la ciudad de nuestra cuenca curuchupa y querida, nuestra cuenca curuchupa y querida, ahí podemos ver las imágenes, hechos los tontos, no. Bueno, por aquí quedará tal vez una ferretería. No, pobre, no, aquí no. Porque me dijeron que había una ferretería por aquí. Así son, licenciada González, hechos los pendejos, hechos los que no hacen nada, el otro lloro se queda atrás con en el celular, aló, si ya vos mismo te dije que quedes en la casa, hechos los tontos, vas a ver dónde van a atacar, están al acecho, licenciada González, repito, un par de malandros, se movilizan por una motocicleta en el norte de Cuenca, se dedican a robar vehículos, así que pilas, precaución, la motocicleta es blanca, los dos individuos se movilizan de esta forma, modalidad clásica, motocicleta, dos de un motocicleta, ahí podemos observar las cámaras de seguridad de las diferentes viviendas del sector, captaron a los malandros, licenciada González, abogado, ahí los puede observar. Ojalá que con eso ya puedan hacer algo al respecto. Ojalá, ojalá, y ojalá se les pueda poner la denuncia, y ojalá no, no queden en la impunidad de estos malandros, de estos delincuentes, ahí están hechos los pendejos, hechos los que no hacen nada, por favor, usted obsérvelos bien, obsérvelos bien, de esta manera trabajan, se hacen los tontos, quedan guachando un lugar, a otro lugar, de nuevo dan unos pasos al frente, se va diez metros más allá, y como siempre el Campanilla lo espera, en retaguardia, licenciada González, modalidad clásica, motocicleta. A mí siempre me da miedo, Juan Andesco, no veo a dos personas de una moto, y pienso que están haciendo justamente eso. Lamentablemente, lamentablemente hemos caído en ese estereotipo, y creo que nos pasa absolutamente a todos, es un estereotipo del cual debemos salir, pero creo que es inevitable, porque de esa manera los choros se movilizan, abogado, Gus, licenciada González, familia suprema, si actúan, usted sabe que el choros es cobarde, bueno, la mayor parte de choros son cobardes, el choros está pepeado, el choros está grifeado, el choros no le va a saltar, así nomás, mientras la gente los reconoce, vamos con una recomendación importante, recuerda que preuniversitario Pascal, inscribete ya, cero nueve ocho cuatrocientos dieciocho sesenta y cinco cincuenta y ocho, encuéntanos en redes sociales, como preuniversitario Pascal, recuerda para ingresar a la universidad, preuniversitario Pascal. También recuerda que en MP3 seguimos con precios especiales hasta el nueve de enero, no te los puedes perder, encontrarás lo mejor en Smart TV, Android TV Box, barras de sonido, y lo mejor en equipos de audio para tu vehículo, te esperamos en MP3 autopista Cuenca Suárez, sector redondel de Turi, por cada tres cientos dólares de compras, puedes ganar un Smart TV de setenta y cinco pulgadas, MP3 los número uno en audio. Perfecto, continuamos nosotros con más noticias, nos quedamos en la ciudad de Cuenca y nos quedamos con los mismos casos, más delincuentes, más raptas, esta vez en la feria libre licenciada González de nuevo fueron captados por las cámaras. Exactamente Juan Andrés, acá tenemos el video donde están haciendo de las suyas en la feria libre. Ahí podemos observar la modalidad licenciada González, igual sea, alguien para vender, alguien que me atienda, no hay nadie que venda, señora, no sabe dónde está la dueña. Ya viene, joven, ya viene, espere ahí, ya, hecho el tonto, hecho el gil, hecho el pendejo, permiso, permiso. Se robó una cartera licenciada González. Sí. Si usted lo reconoce, tenga precaución para que esto no le pase. Si usted lo reconoce y usted lo puede atrapar, atrápelo y dele unos bonitos cariñitos y después de media hora de darle una buena charla, llame a la policía, después de una media hora, dale un buen sermón, dale un buen apretón de manos, una buena palmada en la espalda, para que no se olvide el chorro. Póngale una vez más, por favor, mi estimado Gus, mi estimado licenciado Durán, podemos observar, misma modalidad. Sí, misma modalidad. Alguien para vender, dale, señora, ¿qué cuesta la libra de fresa? ¿Qué cuestan las diez manzanas? No hay nadie que venda. Sí, Juan Andrés, pero que llame enseguida a la policía, porque igual se demora en llegar. Si la policía dice que se demora, que llega, hoy día han de estar llegando a la policía a ver qué ha pasado, a tomar las huellas, a ver qué ha pasado, investigar un poco. Licenciado González, repito, este chorro, este chorro es un chorro de la Feria Libre, pilas, el mambo opera por ese lugar, ese es el sector de trabajo de él, si usted lo reconoce, si usted ve algo cari pescado, no deje solo su negocio. Sí. Este tipo de gente malvada, estos malandrines, están al acecho, están a la expectativa, licenciada González, necesita descuidar su negocio solo cinco segundos, para que este tipo de ratas ataquen. Abogado, el pueblo quiere hablar, el pueblo quiere hablar. Así lo estamos acá, pues, filtrando los los audios, tenemos algunos que ver, mientras tanto vamos a darles una nota que según las autoridades acá no pasa nada, once muertos y ochenta y seis heridos en accidentes durante el veriado de año nuevo acá en nuestro país, once muertos, y dice la autoridad que de todos modos es inferior al año anterior, pero el año anterior, pues, no estábamos guardados, ¿No? Por supuesto. No había restricción vehicular. Y todo eso, pues, la cifra es altísima, el exceso de velocidad e irrespeto a las señales de tránsito son parte de las principales causas de accidentes en las calles y carreteras de nuestro país, de acuerdo con el coronel William Ayala, director nacional de planificación de la Comisión de Tránsito del Ecuador, solo entre el treinta y uno de diciembre del año anterior y el cuatro de enero se registraron casi ochenta siniestros en las ocho provincias de las que tiene jurisdicción, pues, Ayala apunta a setenta y nueve accidentes registrados con un saldo de once muertos y ochenta y seis heridos en total, pues, y dice que pese a ser una cifra alarmante, Ayala señala que el balance es positivo en comparación con el año pasado, yo no lo creo. No se puede, no se puede hablar de un balance positivo, no se puede hablar de cifras positivas, claro, cuando se trata de una cifra, las cosas son fáciles de manejar, cuando se trata de una estadística, la cosa es fácil de manejar, cuando se trata de la muerte de un familiar tuyo, una persona llegada, una persona querida, ya no es tan fácil de manejar, ya no es solo una cifra, las cosas no se manejan, no se deben manejar de esa manera, no debería existir ese tipo de accidentes de tránsito y y listo, se acabó, que van a pasar, van a pasar, eso sucede en la sociedad, yo no creo que se puedan hablar de cifras positivas. Continuemos con más noticias, volvemos, licenciado González, a Cuenca y volvemos, lo de todos los días, ¿qué es de todos los días? La delincuencia, Juan Andrés. Bueno, bueno, fuera que que sean medallas de oro, así que sean cosas chéveres, no, delincuencia, otra vez, en la ciudad de Cuenca, un sujeto a bordo, estos estos lloros, se transportan por un fiat negro licenciada González, ingresaron a una vivienda, sustrajeron objetos de valor, en la tarde de lunes cuatro de enero, ese hecho se va a conocer a través de una denuncia ciudadana, realizada por moradores de las calles Yuyuchas, y Pato Quinoa, en el sector de Quinta Chica, se pide a la ciudadanía que estar atentos ante la presencia de este vehículo, así que en en Smallville, en Smallville, en Villa Chica, en Villa Pequeña, en Quinta Chica, en Smallville, los choros abogados se transportan con este fiat negro, pilas, es un fiat que tiene cruzado una en una línea blanca. Sí. Licenciado González por de por el coco y por la parte de atrás. Y también tienen las letras blancas. Y también tienen las letras blancas, choros captados, vehículo captado, pilas, y usted ve en Smallville, en Quinta Chica, un fiat negro medio sospechoso, llame de una a la policía, alerte al barrio, nada más para investigar, nada más para saber de qué se trata abogado El Pueblo Habla. El Pueblo Habla, buenos días señores de la nueve seis uno, por favor, los choferes de los buses urbanos, pedimos ayuda, ¿hasta cuándo nos van a pagar lo justo? Estamos trabajando las mismas horas que antes de la pandemia, pero nuestro sueldo se ve notablemente reducido. Yo quisiera saber también si la cuestión del seguro social está ya resuelta con la mayoría de choferes. Quisiera que por favor me respondan eso, choferes. Ni el seguro ni los dos autores. Están trabajando, dice, hasta dieciséis horas diarias. No lo digo yo, no lo digo yo, pide la gente que por favor lo digamos, el pueblo quiere hablar. No está bien, no está bien que una persona trabaje alrededor de doce horas diarias. No tenga el seguro social. Y no tenga el seguro social. Yo entiendo que todos en la pandemia perdimos, que el dueño del bus también perdió en la pandemia. Yo no entiendo ese tipo de cosas, creo que los sueldos, por último, hasta se podría negociar. Pero el hecho de que un chofer de bus trabaje sin su seguro, brother, brother, eso es hacerle daño a la familia del hombre, del hombre trabajador, del héroe. Y digo héroe porque todos los días tiene que venirse a dar para llevar un poco de pan a su casa. Nada más. Por eso el man camella. Si tú le das del seguro social, estás perjudicando de una manera notable. De una manera notable. Algún día ese ser humano tendrá que descansar. Algún día ese hombre, ese buen hombre, ese hombre camellador, tendrá que ir al seguro, hacerse atender, que el seguro es bueno o malo, es otra cuestión. Tiene, las cosas tienen que ser legales. Los hijos de este señor, los hijos de las personas que no tienen el seguro, ¿dónde van a parar? ¿Dónde está la garantía de que su padre trabaje? Así que no lo decimos nosotros, lo dicen los propios choferes abogados. Después piensan que los inventan, que es cargoso, que quieren molestar al uno, al otro, no, 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 pero hay cosas que no podemos dejar pasar. Así que pilas, licenciada González, o abogado, el pueblo quiere seguir hablando, ¿qué tenemos? Tenemos acá un servicio social, por favor, dice, se cayó una billetera en el sector de San Joaquín, en el tramo de las palmeras de la cooperativa, que pasó, pues, dice, ayer a las cinco y cuarenta de la tarde. Los documentos a nombre de Bayeron Paul Bravo, por favor, dice, comuníquense al cero nueve cincuenta y nueve sesenta y cinco ochenta noventa y tres. El dinero que estaba ya no importa, lo que le interesa. Son los documentos al señor Paul Bravo, el número, repetimos, cero noventa y cinco noventa y seis cincuenta y ocho cero noventa y tres. Así es, nosotros continuamos con más noticias. ¿Le está lista la papeleta electoral, licenciada? Se está imprimiendo. Ya está lista, abogado. Veámosle, veámosle. Ahí la pues, no, ahí, bueno, estaba parecido, esta es la lista de los más buscados. A escala nacional. Nosotros también son buscados, o deberían, deberían ser buscados. Esos son los más buscados a escala nacional por diferentes delitos. Por favor, si usted conoce el paradero de uno de estos individuos, llamar al uno ochocientos delito, habrá recompensa por información, ayude a ubicarlos, ahí podemos observar. Parecida a la papeleta electoral. Parecida, ¿no? Parecidas, unas caretas. Parecidas las caretas, sí. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los que van a salir a la papeleta electoral? Y la gente que está saliendo acá, licenciada González. Que ellos no tienen inmunidad. Que ellos no tienen inmunidad y probablemente no tengan el dinero para hacer las zapadas que hacen en cambio de los otros. Que si van a salir en el papeleta electoral, claro. Con monrosas decepciones. Continuamos nosotros con más noticias, abogados. ¿Sabes? El pueblo quiere hablar, el pueblo habla. Buenos días, escarcha. Hágame el favor, ayer hablábamos del del tema de la móvil, el móvil que persiguen, que es lo que es lo que dicen que tienen derecho a perseguir, a hacer lo que tiene su trabajo, pero que se den una vueltita también por aquí por la parroquia de CUMBE, hay motos que no tienen placas, no tienen matrícula, muchachos de doce, trece, catorce años manejando entonces eso también hasta donde vamos a parar, yo también que venga el control en las parroquias porque ellos son permitidos controlar aquí, en las parroquias por la parroquia de CUMBE quisiera que haya más control por las motos y los vehículos que son ilegales también, gracias moradores de CUMBE piden que por favor la policía o que el tránsito, agentes de tránsito hagan los controles respectivos se encuentran motos que no tienen placas gente que no tiene licencia manejando los moradores de CUMBE piden que por favor se realicen los respectivos controles abogado, porque la gente piensa que son choros una moto sin placa hoy por hoy, en el contexto en el que vivimos uno si le da culillo uno le rechina la bisagra feísimo si ve dos manes de moto y sin placa ni que el chavo la chiripiolca abogado del pueblo quiere seguir abogado, tiene una pregunta el pueblo habla, así es, y algo relacionado con la EMOB dice, amigos de la voz de la ciudad una consulta EMOB Cuenca tiene jurisdicción en otros cantones porque están, dice, en la parroquia de Chismat que pertenece al cantón Gualaseo y se van detrás de los buses que van a Santana que pertenece a Cuenca y por multar esto me parece una persecución bueno la EMOB es Cuenca, ¿no? del cantón Cuenca sin duda y Chismat si pertenece al cantón Gualaseo los señores nada tendrían que hacer allá en todo caso sería la CTE la Comisión de Tránsito de Ecuador sin duda que tiene jurisdicción allá porque deben tener alguna razón esperemos que la EMOB se pronuncie y caso contrario si usted cree que eso no está bien hasta el momento pareciera una persecución por cómo se cuentan las cosas por supuesto que sí por supuesto la pregunta del millón es qué hacen en Chismat si Chismat pertenece al cantón Gualaseo que se pronuncie al respecto que se pronuncie por favor la EMOB al respecto la gente dice que en Chismat no tiene de EMOB nada que hacer porque la EMOB pertenece a Cuenca así que por favor necesitamos de comunicación de la EMOB aclarar este tema para que la sociedad podamos entender qué es lo que sucede continuamos nosotros con más noticias que tenemos licenciada González tenemos un servicio social Fabián Espinosa perdió los documentos por el CREA si alguien encontró está también la licencia las cédulas pueden comunicarse al 098-619-9933 098-619-9933 así nosotros continuamos con más noticias y nos piden por favor que repitamos bueno vamos a pasar solo a la imagen del hombre desaparecido vamos a pasar a la imagen del hombre que lamentablemente perdió la vida estaba desaparecido en el cantón Cotopaxi en el norte del país Choloquín Gallala José Toribio estaba desaparecido licenciada González después se encontraron en un botadero en un basurero ahí podemos observar las imágenes del joven que perdió posteriormente perdería la vida abogado y fue encontrado en un basurero las imágenes sin duda las imágenes son terribles nosotros continuamos con más noticias abogado del pueblo quiere hablar así es el pueblo habla tenemos acá una situación de un amigo que hace una consulta que ahora que están con descuento dice el pago de los predios él se acercó a pagar de 60 centavos le subió a 12 y algo más que bueno hay que decirle al amigo que se actualizaron los predios actualizaron los catastros de pronto es esta la situación pero me parece aún no es que yo tenga dinero no lo tengo desde luego pero 12 dólares anuales me parece no me parece tan grave escuchemos lo que dice buenos días señores de la suprema 961 un gusto saludarles que tengan un día exitoso en toda su labor y por paso a comunicar que ayer justo fui a pagar el predio predio urbano que es pues cada año de pagar pero la sorpresa yo tengo aquí solamente es para mi casita son 350 metros que tengo con escritora y todo yo pagaba cada año 60 centavos eso me cobraban cada año ayer voy a pagar de una y me sale 12 dólares 57 no se el alcalde estará fallita en la cabeza o cuestión del municipio como será la cosa no se pero no pueden ser discretos de una de 60 centavos a 12 dólares 57 por eso llamo para comunicar les deseo un buen día que sea de bendiciones un gusto saludarles y que sigan adelante muchas gracias muchísimas gracias a usted creo que el mensaje es claro muchísimas gracias por su nota de voz le subió muchísimo de 60 centavos a 12 dólares y algo más bueno no sé qué decir realmente abogado creo que ahí está el mensaje hay una actualización en lo que son los avalúos de los catástrofos como usted dice yo no creo que 12 balas sea mucho pero la gente dice pero por qué me tienen que subir es la pregunta puede ser mil pueden ser diez pero por qué me tienen que subir o un dólar exacto licenciada González por qué tienen que subir esa es la pregunta de la gente nosotros continuamos con más noticias de atención el coronavirus sigue presente el COVID sigue presente licenciada González ya nos vamos a ir con la nota de que las vacunas supuestamente hasta el momento parece que llegarían la tercera semana de enero por favor licenciada González así es las vacunas de Pfizer Vantage llegan la tercera semana de enero la tercera semana de enero llegarán al Ecuador un primer lote de cincuenta mil vacunas para combatir el coronavirus para combatir el coronavirus llegan a la tercera por supuesto recordemos que son veinticinco mil dosis o mejor dicho para veinticinco mil personas que estarán dentro de salud gente que trabaja en salud en el área de salud médicos enfermeras que me parece ojalá de esto en el mes de enero y ojalá pues tenga ya la logística para iniciar de inmediato que llegan las vacunas con pues proceder a vacunar por ahí también hay una noticia que dice que en algún país se perdieron muchísimas vacunas porque se perdió la cadena de frío entonces esto también es importante tiene que tener una estricta cadena de frío estas vacunas de lo contrario se pierde esta cadena se pierde las vacunas perfecto y hablando del mismo tema nosotros continuamos con más noticias antes abogado el colegio de médicos del Guayas pide al gobierno que cierre los vuelos provenientes de Europa aseguran que UCI se encuentra a tope por pacientes de COVID-19 y no solo es el único lugar la provincia del Guayas acá también en el Azuay están a tope los hospitales públicos 100% ocupados así que por favor se pide al gobierno que cierre los vuelos temporalmente por lo menos los que vienen de Europa a las agroameraciones Europa se está cerrando estamos pidiendo ahorita que se cierre el aeropuerto sobre todo haya control para todos los vuelos que vengan provenientes de Europa por favor Gran Bretaña se cierra confinamiento hasta el 31 de octubre España en las mismas circunstancias muy aparte del tema central quería pedir exhortar al gobierno nacional que por favor todos los vuelos que provengan de Europa se cierren a los vuelos de Europa porque tenemos el peligro inminente de un rebrote estamos creciendo exponencialmente en los casos se están saturando las unidades de cuidados intensivos nuestros hospitales de la seguridad social la Junta de Beneficencia y Ministerio estamos colapsando estamos llegando al tope no queremos que esto remase la capacidad resolutiva que tiene actualmente el Estado en materia de salud para atender pacientes ante una eventual segunda ola que era nefasto para este país entrar nuevamente a un proceso de confinamiento continuamos nosotros siete de la mañana con cincuenta y tres minutos y a propósito tenemos un mensaje en el Facebook de Gustavos que dice porfa soy el dueño de los documentos perdidos más información comuníquese al 0999961961 lo repito 0999961961 si usted cree que esos son sus documentos este es el abogado Pilas porque si no aquí uno no hemos pasado ninguna lista lo que pasamos de acá es que Bayron Paul Bravo perdió sus documentos es el único servicio social que le hemos pasado acá listo contestado suficiente nosotros continuamos continuamos con más noticias licenciado González imagínese lo siguiente uno ya hace cualquier sacrificio para pagar en el municipio te tienen ahí cuatro horas cinco horas una fila interminable y la gente se queja porque ese no es el servicio que nos merecemos nada más se acabó yo sé que teletrabajo yo sé que un montón de cuestiones pero señores mejoren su servicio no es posible que uno vaya a perder el tiempo porque perdónenme eso es perder el tiempo son cosas que deberías solucionar los máximos de 30 minutos de tu vida en una hora de tu vida diciendo que ya se han ido a tomar café ya ya no pasa nada y ahora de de algunas parroquias les hacen pagar cuatro horas cinco horas si les hacen pagar acá mientras antes pagaban en su propia parroquia acá tenemos el reportaje de rodrigo durante los primeros días de este mes de enero se observa largas pilas por ciudadanos quienes desean cumplir con el pago de sus predios a pesar de que la municipalidad tiene más de 80 puntos de pago personas de la tercera edad se encuentran con estas molestias creo veo injusto esto porque yo pagaba yo soy de la parroquia de Sininkay yo he pagado todos los años de ahí y ahora me dice la señorita de la botica de Farmazol de Sininkay que no que no que no les autorizan a cobrar a ellos sino que vaya la contaminación a Cuenca imagínense que si estamos en épocas de pandemia señor yo si pienso que las autoridades deben moverles la conciencia y dejar que en cada parroquia como era antes me iba me fui a San Cenáculo a la etapa me dicen que me quieren dar un recibo pero después me dan el papel original imagínense señor el ciudadano pide a las autoridades que busquen otras estrategias para evitar aglomeraciones hay mucha gente que viene desde las parroquias y tienen que soportar estas largas filas si estamos en épocas de pandemia yo pido a las autoridades que sean un poquito sensibles que vean nuestros problemas nosotros ya sabemos miren lo que estamos miren como estamos montonados y esto es un riesgo más no es que no nos queramos cuidar nosotros nos queremos cuidar sino las autoridades nos obligan a que nos contaminemos de esta enfermedad que nos ha llegado eso le puedo decir yo no estoy conforme porque si yo quiero quiero llegar a la sensibilidad de los de las autoridades que vean vean como estamos las personas adultos mayores estamos aquí y eso no es justo yo pensé que esa fila era para regalar comida para regalar plata estaba una fila enorme la gente dice que por este tema de pagar en el municipio el previo los diferentes pagos la gente se aglomera tiene la razón por favor mejoremos el servicio el servicio no se da porque ustedes nos hacen un favor a nosotros no el servicio se da porque los ciudadanos pagamos impuestos todos pagamos impuestos necesitamos un trato justo un servicio justo un servicio digno el pueblo quiere hablar buenos días Juan Andrés hablando sobre Lemov quisiera yo hacer un reclamo porque yo soy del Cantón Sixi y hace 7 años más o menos matricule un vehículo aquí en Cuencaire y los años restantes los hechos en Guelaseo o Sixi pero sorpresa que ahora estoy debiendo como 400 dólares de multa por no haber hecho matricular mi carro aquí en Cuenca por el bendito Cuencaire yo no sé cómo se maneja esa institución pero creo que si igual el aseo o Sixi también matricula los vehículos y yo no sé por qué debo seguir haciendo cada año una multa con Cuencaire y por ende en el municipio Cuencaire que algún genio de estos de la ciudad un burgo maestre el burgo maestre desde algunos años toda la decisión de todo ese dinero que va a Cuencaire para los colombianos pero por encima de eso lamentablemente digo lamentablemente hay que seguir hay que seguir pagando eso de Cuencaire porque es una ordenanza si no no se puede transitar nosotros no es que mucha gente dice bueno yo no voy a pasar Cuencaire matriculo mi vehículo en Pau en Gualaseo en Yunguilla en Deleg señores donde ustedes matriculen tienen que algún rato pagar la revisión técnica vehicular no es que fueron a matricular allá y se salvaron de pagar no señor y lo van a pagar lo dijimos desde el año anterior y la ordenanza para el desde el año anterior y para este año es que en cualquier cantón de la provincia de la SOI que usted matricule necesita llevar la revisión técnica vehicular pasada acá en Cuencaire justamente por esta situación que mucha gente de aquí de Cuenca iba a matricular en esos cantones para evadir la revisión técnica vehicular ahora ya no se puede hacer eso la gente tiene la gente se cabrea no se puede hacer eso se te acumula es contra la ley es contra la ley puede matricular este año sin pagar Cuencaire pero el otro año o después se te acumula dos o tres años se le sigue acumulando no es que se salva se salva así este año aunque ahora ya le pueden revisar y si usted no tiene el el sello de la revisión técnica vehicular igual lo van a multar así que mejor haga un esfuerzo ponga su vehículo al día técnicamente pase Cuencaire y matricule aquí para evitarse ese dolor de cabeza como tener un hijo abogado los mismos gastos Cuencaire la gente le dama el genio y seguir a pagar plata que va a salir porque nuestro excelente y antiguo burgo maestre tuvo la genialidad de hacer una concesión con la empresa colombiana nuestro burgo maestre continuamos nosotros con más noticias por acá la gente nos dice no tienen que ir a pagar necesariamente en el municipio pueden ir a pagar en otros lugares lo que les falta es información si no no tenían que estar haciendo toda esa fila a ver aquí es la cosa sencilla por lo que sea eso que les falta información esa es culpa también del municipio pues comunicación es su rama primero y después la gente tiene la facultad de elegir a donde quiere ir a pagar donde quiere ir a pagar está yendo a pagar no está yendo a recibir está yendo a pagar el trato tiene que ser igual excelente donde usted se vaya tiene que ser rápido comunique a la gente donde puede pagar los puntos de venta eso no es culpa de la gente la gente no tiene que preguntar el municipio tiene que hacer una campaña para que la gente sepa donde puede ir a pagar el pueblo quiere hablar vamos con un tema importante acá que el pueblo también está molesto y realmente mucha gente este año se ha quejado de eso de todas las instituciones financieras escuchemos lo que dice acá el señor pues me parece no sé algo un abuso por parte de esta entidad financiera que cooperativa estamos hablando tengo un inconveniente realmente yo antes de la pandemia no me atrasaba ninguna cuota y obviamente en la pandemia es complicado conseguir recursos entonces cada mes se va pagando las cuotas como se va teniendo los recursos pero cuando uno se atrasa una cuota los agentes de esta cooperativa siempre están llegando a la casa todos los días y por cada visita se me carga 20 dólares para poder pagar por las visitas de estos agentes resulta que el mes pasado yo pagué 180 dólares solo por las visitas de los agentes y la cuota era de 160 dólares es un abuso total de esta cooperativa que en realidad no dan ninguna ayuda nos llamaron para refinanciar entre comillas refinanciar a ver los banqueros no van a perder la banca no va a perder la banca ecuatoriana no pierde y a propósito eso de no sé tiene que pagar 20 dólares se movilizaron no sé 20 dólares no sé 20 dólares por 9 180 dólares eso tampoco es justo porque usted tampoco le pregunta realmente van machetean le cargan recuerde usted que los banqueros nunca pierden solo recuerde el banquero nunca pierde prefiere que le saquen un riñón antes que perder un dólar antes de irnos con los comerciales licenciada González una recomendación importante recuerda que la cooperativa de ahorro y crédito de Aquilema es la cooperativa intercultural más grande del país y llegó a Cuenca a la Ténes del Ecuador visita nuestra nueva agencia en la avenida del estadio número 448 entre la avenida Manuel J. Calle y José Peralta en el sector del Bejel frente al estadio Cuenca somos parte de ti regresamos después del corte comercial inicio de espacio publicitario uno al invertir debe hacerlo pensando en esos valores de la vida por eso renovar mi póliza en la JEP es estar más cerca de mis proyectos no importa que tan grande o pequeña sea tu meta con inversiones JEP alcanza esos objetivos mientras premiamos tu esfuerzo llévate premios inmediatos en pólizas nuevas o en las renovaciones con incremento tu dinero seguro y rentable con inversiones JEP la cooperativa de la gente para la gente promoción válida hasta agotar esto qué bonita es Navidad los regalos las cenas y toda la familia reunida alrededor de nuevo Smart TV que compré en MP3 esta Navidad es la oportunidad perfecta para que te des ese regalito que tanto quieres los mejores precios del mercado y promociones increíbles Smart TV Android TV Box barras de sonido y claro lo mejor en equipos de audio para tu vehículo además por cada trescientos dólares de compras hasta el nueve de enero puedes ganar un Smart TV de setenta y cinco pulgadas MP3 los número uno en audio y video autopista Cuenca Sogue sector redondel hoy la motocicleta es uno de los medios de transporte más comunes en la ciudad recuerda que al manejar una moto tu responsabilidad incrementa mantén la distancia con otros vehículos no rebases imprudentemente respeta a los peatones y las señales de tránsito lleva tu licencia y documentos en regla y sobre todo utiliza un casco homologado no es quien llega más rápido es quien llega bien nos cuidamos juntos MOVP y Alcaldía de Cuenca autorización número cero cero setenta y tres CNE elecciones generales dos mil veintiuno me costó solo trece dólares terminar con mi familia con tanta alegría que hacíamos los preparativos para los festejos de fin de año compremos unos cohetes tronadores y silbadores les dije nunca imaginé que podía pasarnos a nosotros menos a mi hijo mi pequeño Juan prendió una de esas cosas no reventó y él corrió a recogerlo cuando lo tenía en su mano se escuchó el estruendo el resto es historia la pirotecnia lesiona mutila y mata evite su manipulación el fuego no es un juego es un mensaje de bomberos Cuenca autorización número cero cero noventa y uno CNE elecciones generales dos mil veintiuno cooperativa Daquilema la cooperativa intercultural más grande del país llega a Cuenca con Daquilema tu futuro está seguro tu confianza es nuestra fuerza tus ideas son las nuestras Daquilema son de fin Daquilema la alegría de vivir te esperamos en nuestras modernas instalaciones agencia Cuenca avenida del estadio número cuatro cuarenta y ocho entre Manuel J. Calle y José Peralta sector El Vergel frente al estadio Cuenca somos parte de vive y respirarte te esperamos en el portal de artesanías de Cuenca visita la galería del portal con cincuenta y seis artesanos durante todo el año ferias artesanales y de emprendimiento lanzamientos de colecciones artesanales desfiles de moda cursos, charlas y mucho más diecisiete pérgolas en donde podrás comercializar directamente con el productor ven te esperamos en el portal de artesanías de Cuenca en la esquina de Huayna Capa y Bolívar amplio parqueadero las veinticuatro horas locales aún disponibles EDEC-EP alcaldía de Cuenca autorización número cero seiscientos treinta y siete CNE elecciones generales dos mil veintiuno esta semana la estrella del día de reyes se enciende en Computrón con descuentos de hasta el cincuenta por ciento laptops, impresoras, celulares, televisores cuatro K visítanos en Computrón Cuenca en Mall del Río y en La Fray Vicente Solano y Remigio Crespo y difiere tus compras a doce meses sin intereses sin recargos ni comisiones o compra en línea en Computrón punto com punto EC o escríbenos al WhatsApp cero nueve noventa dieciséis cincuenta y seis cero cuatro esta semana la estrella del día de reyes se enciende en Computrón con descuentos de hasta el cincuenta por ciento Computrón tecnología a tu alcance porque todos necesitamos a ese alguien especial alguien que nos escuche que nos aprecie que valore nuestro esfuerzo cooperativa cooperativa de ahorro y crédito Santa Isabel con cuarenta y dos años de experiencia cuarenta y dos años bastante mayor a mí y mucho más sabia ahora con nuestra agencia El Batán en Cuenca Remigio Crespo y Brasil Diagonal Albatá Shopping Somos un lugar único cuando cosechaste tus primeros logros felicidades aquí están las llaves de su casa cuando necesitaste un apoyo al fin mi negocio y hoy más que nunca estamos contigo te presentamos mi credi esperanza cooperco creado para reactivar tu negocio con tasas preferenciales y aprobado en tan solo veinticuatro horas mi credi esperanza cooperco cooperco cincuenta y cinco años generando desarrollo solidario fin de espacio publicitario ocho de la mañana con nueve minutos seguimos a voz de la ciudad licenciada González la gente pide que por favor se hagan controles otra parte de la población pide en cambio que no se los hagan que no se retiren las motocicletas y LeMond dice pero si nos piden que hagamos controles aquí están las imágenes nos acaban de enviar en este momento las imágenes la mayoría de estas motocicletas no portaban matrícula tampoco tenían licencia los conductores y tampoco tenían placas las motocicletas no tenían las placas matrículas sin placas sin licencia lamentablemente LeMond dice bueno la gente pide que por favor intensifiquemos el control intensificamos el control para motocicletas el ruego sigue siendo el mismo al menos un ruego personal por parte del escarchazique y por favor por favor si es una contravención que se puede dejar pasar porque si existen contravenciones que se pueden dejar pasar aunque sea un añito dos añitos de matrícula hagámonos a colite aunque sea si tiene dos añitos no pasada la matrícula ya siga nomás ir a pagar digo yo digo yo por supuesto que eso no se puede hacer yo solo apelo y llamo al corazón de los agentes de LeMov a los más dicen eso es nuestro trabajo si yo lo sé también Juan después si perdonan a uno tienen que perdonar a todos yo pienso completamente lo que es bueno para uno es bueno para todos entonces el mensaje sigue siendo el mismo hagamos su trabajo de la manera más humana posible por favor LeMov por favor agentes de LeMov pero ahí están las fotografías nos envían LeMov y dicen bueno quieren más controles aquí están los controles para ustedes si lo estamos haciendo se llevan cuantas unas cuatro o cinco más bueno una docena de motos motocicletas un atado de motocicletas y por ahí ya nos llamarán a decir que somos padrinos de LeMov que somos los panas pero señores si una motocicleta no tiene matrícula no tiene placas el conductor no tiene licencia pues está bien el trabajo y luego nos quejamos que robos a bordo de motocicleta que por ahí una motocicleta le cruzó a alguien le paró el vehículo y lo robó por eso esos controles se dan señores y me parece muy bien el trabajo de LeMov si pero yo también creo que se puede discriminar abogado y se puede no se puede adivinar absolutamente nada pero si se puede saber por donde van las cosas si una moto no tiene placas evidentemente yo creería que trata de ocultar algo pero si una moto no tiene placas y no está pagado uno o dos años de matrícula y es una persona que camella todos los días yo creería que también se le puede dejar pasar al menos ese es el ruego personal la gente no tiene billete para porque hay gente honrada que no tiene billete para ir a pagar este momento su matrícula que no tiene billete para ir a pagar sus multas y que lamentablemente o en virtud la motocicleta es su herramienta de trabajo continuamos nosotros con más mensajes del pueblo el pueblo quiere hablar abogado el pueblo quiere hablar por acá dice por favor señores ayúdenme hay una empresa de telefonía celular que en diciembre no pude cancelar por lo cual me cortaron dice me me cortaron el servicio en el mes de diciembre el señor no canceló o más bien en noviembre no canceló diciembre ya no tuvo el servicio y le llegó otra factura sin tener el servicio lamentablemente amigo usted tiene primero que cerrar ese plan y para cerrar tiene que cancelar porque si usted no cierra ese plan le va a seguir cayendo a pesar de que ya le cortaron el servicio es lamentable esas empresas así como decía Juan Andrés quien es que no perdía nunca como las empresas financieras no pierden nunca acá estos señores tampoco pierden nunca así que señores no se confíen no sé ya me cortaron el servicio y ahí terminó todo no señor si eso es lo que ellos quieren le va a seguir cayendo igual si eso es lo que ellos quieren abogado por las manos mejor no darte el servicio y seguirte cobrando recuerda que como dice el abogado lagarto que traga ya no vomita ya no vomita ya exactamente y acá como otra institución estatal aquí también esta no es estatal es privada pero igual usted para cerrar ese servicio tiene que ponerse al día tiene que cancelar todo lo que debía abogado yo entiendo pero imagínense esto usted para cerrar un servicio de televisión pagada de una de una de una empresa de televisión pagada tiene que hacer una carta al gerente licenciada González o sea en qué país vivimos o sea donde el consumidor donde están los derechos del consumidor hay que hacer una una carta señor gerente por favor por el motivo tengo que simplemente quiero cerrar se acabó yo veré por qué me da la gana de irme a otro lugar o simplemente no quiero me quiero comer esa plata me da la gana de hacer no tengo por qué hacer una carta a un gerente y ojo un día específico de la semana claro para que esté el gerente y reciba la carta ¿qué tal? uno deja el jueves bueno ya para darle entonces la próxima semana pero señorita hay dos días laborables todavía jueves y viernes sí pero pasa que la carta de cómo sólo mandar el miércoles vaya nomás vaya nomás yo le doy al gerente y así sigue una semana más y los maestros te siguen cobrando y te siguen echando largas para que de esa manera tú no puedas cancelar para que te vayas un mes más y te sigan cobrando cosas que pasan en mi país del Ecuador yo no sé quién realmente quién hace las cosas quién quién gobierna quién regula ese tipo de situaciones y hay un montón de situaciones una tierra de nadie todo el mundo hace lo que le da absolutamente la gana todo el mundo hace lo que quiere aquí nadie regula las clínicas privadas ponen los precios que quieren los señores estos de televisión te hacen que hagas una carta para que tengas que cerrar un servicio que tú estás pagando porque no te están haciendo ningún favor de igual manera las operadoras telefónicas estamos fregados abogado el pueblo quiere hablar nos siguen preguntando esto de la matriculación del cuencaire antes una pregunta dice amigos por favor para manejar una motocicleta necesitas una licencia de moto o con la de vehículo si vale para manejar una moto yo voy a hablar con lo que una vez nos dijo aquel doctor Morales se puede manejar con una licencia de carro te van a hacer problemas pero eso es un vacío legal yo me remito a las cosas como era aquí está el audio hola compañeros buenos días buenos días mi pregunta es eso del cuencaire solo es no se paga este año los años anteriores yo tengo el problema de que yo compré mi moto la matriculé aquí en cuenca pasó cuencaire pero de mi fe a vivir a quito y en quito también hay el sistema de revisión vehicular pero dicen que no que tengo que regresar acá a cuenca a la revisión yo no voy a venir desde quito a la revisión acá pues y yo allá en quito yo arriendo y allá no me dieron un certificado tengo que ser dueño de casa para que me puedan perdonar eso entonces como se haría ahí pues a ver el señor dice que vivía en quito y él pagaba la revisión vive aquí en cuenca vivía aquí en cuenca pasó cuencaire y se fue a quito y regresó también allá hay quito aire me parece no recuerdo como se llama pero si es revisión técnica vehicular ¿cuál le sirve? o sea no es que tiene que ver por ahí alguien le informó mal si allá hay la revisión técnica vehicular él puede pasarlo allá por supuesto y es válida completamente si viene acá a cuenca no es que es la revisión técnica vehicular así es es la revisión técnica no es la revisión visual como suelen hacer en otros cantones aquí y esa no sirve yo tengo entendido que si le sirve continuamos nosotros con más noticias abogados recuerda que hace algunos días atrás hace creo que ya es un mes atrás un señor que corría a las madrugadas de Sena González perdió la vida pues ahora la gente pide justicia pide que se haga justicia justicia para Juan ese es el eco del día de hoy a las 3 de la tarde en la glorieta del parque Calderón además moradores de Miraflores dicen a la policía ¿dónde están? ¿dónde están? nos están robando nos están matando y nadie hace absolutamente nada aquí está el reportaje para el noticiero La Voz de la Ciudad el día de mañana tienen previsto hacer un plantón han pasado varios días y aún no hay responsables de la muerte de Juan Bermin sí buenos días el día de mañana a las 3 de la tarde la familia amigos y conocidos vamos a hacer otro plantón mañana se cumple un mes un mes de la partida de invierno un mes donde hay una mujer desmoronada mi hija un mes donde hay un nieto que me pregunta abuelita mi papi ¿qué horas llega? a eso queremos salir a pedir justicia a que nos digan algo nos han llamado tengo que reconocer de la fiscalía a revisar cámaras pero nosotros ¿qué tenemos que revisar cámaras? ellos son los que tienen que hacer investigación no hay nada no hay nada porque somos gente de pueblo no hay nada porque no tenemos dinero nos está auspiciando un abogado un abogado que consiguió la mamá del chico fallecido que nos conoce y nos está dando gratis la asesoría no nos está cobrando un centavo porque no tenemos dinero para abogados eso sí es mi llamado a toda la gente de aquí de Cuenca no sólo por nosotros porque esto no nos va a devolver a Juan no va a devolver la tranquilidad del hogar de mi hija y de mis nietos pero no queremos que esto vuelva a suceder tantas cosas están pasando aquí en la ciudad por favor señor gobernador yo me entrevisté con usted que dijo que la policía salía a los parques a las ciudadanas no hay nada de eso entonces llamo a todos que nos apoyen no por nosotros solamente por la ciudad por la ciudad que está cada vez más delincuencia ese es mi llamado para todos a las tres de la tarde por favor con camisetas blancas por Juan no va a devolverme pero hacemos justicia queremos justicia ¿dónde va a ser? va a ser en la glorieta del parque va a haber primero el abogado va a hacer una rueda de prensa por favor a la prensa también le robamos que nos apoyen ustedes son el único medio que la gente de pueblo tiene para pedir justicia o para reclamar a los gobernantes de Disney 8 de la mañana con 19 minutos justicia para Juan si, si, bien respuestas también de las autoridades que no han dicho nada hasta el momento que hagan su camión y pues le matan aquí a ese rasquiña y ahí sigue ¡ay! ¡ay! y G.I. Joe Max Steel Action Man Navy Seals toditos ahí sí vamos a investigar quién fue toditos ahí sí están matando a una persona que señores es un padre de familia una persona que se buscaba todos los días de una manera de una manera legal su vida podemos observar una persona llena de llena de vida corría todas las mañanas un deportista perdió la vida yo no yo no quiero yo no quiero pensar en que ustedes de hecho están hechos los gilos ese tipo de cosas nada yo quiero pensar que ustedes están investigando que vamos a dar con el delincuente con el asesino con la bestia que le quitó la vida al señor Juan Bermeo es lo que esperamos todo el apoyo de las autoridades y como decía el enseñito en el video el día de hoy fue Juan ahora puede ser su familiar por eso el trabajo se tiene que hacer en colectivo de manera colectiva tres de la tarde en la glorieta del parque Calderón distintivo llevar una camiseta blanca o estar de blanco continuamos nosotros con más noticias licenciada González tenemos recomendaciones importantes recuerda que la pirotecnia lesiona, mutila y mata pequeñas acciones de prevención pueden salvar la vida no juegues con diablillos silbadores o tornadores no guardes explosivos en tus bolsillos ni en tu casa el fuego no es juego este es un mensaje de Bomberos Cuenca autorización número cero ciento sesenta y nueve CNE elecciones generales dos mil veintiuno perfecto continuamos ahora sí con más noticias abogado el reportaje de Iván una noticia escalofriante hace algunos días atrás damos la noticia de que una señora supuestamente se habría suicidado y había matado a sus hijos así es doña Mercy Morocho que en vida se llamaba fue encontrada muerta en Cuenca el pasado treinta de diciembre junto a sus dos hijos tenía unos gemelitos de tres meses de apenas los niños pues aparentemente les habría asfixiado ahorcado a ellos y luego ella se quita la vida pues ellos tenían tres meses de nacidos ahora los familiares piden a la autoridad que se investigue y por qué piden que se investigue pues debido a que la pareja de la víctima el señor el viudo digamos así pues el año anterior me parece tenía por ahí una como se puede decir un amante la palabra correcta tenía un amante estaba embarazada le faltaban dos meses para dar a luz y la señora se le halló muerta bajo esta misma modalidad se había quitado la vida ahorcándose entonces los familiares dicen es mucha coincidencia que el amante del señor que estaba a dos meses de dar a luz a su hijo pues se quitara la vida ahorcándose y ahora esta la señora la pareja o esposa la conviviente digamos de de este señor también con la misma modalidad muerta es un crimen calcado así es entonces los señores dicen es una extraña coincidencia y piden a las autoridades que se investigue nuestro compañero Iván Vélez Saca hizo este reportaje completo solicitamos que por favor se haga justicia se investigue el caso de mi hermana porque hay cosas que no coinciden y nos enteramos en el momento en que estábamos en el levantamiento de caráver que el muchacho está involucrado en otro caso similar a nosotros siempre ella fue una madre que quería mucho a sus hijos adoraba a sus hijos y nosotros como familiares pedimos que por favor se haga justicia se investigue el caso de mi hermana no puede quedar eso en impunidad y es más habiendo un antecedente con este señor por el por el caso de la chica que también se encontraba embarazada ¿y a qué se conoce del otro caso? se conoce que se encontraron en las mismas circunstancias que la chica se suicidó y nunca se hizo investigaciones sobre el caso de la chica incluso nos incluso dice hay versiones que le vieron a él llegar en la casa de la muchacha y nunca se investigó ese caso quisiéramos también que lleguen a todo que se investigue todos esos casos todo el caso de la chica el caso de mi hermana que no quede en la impunidad la injusticia que se esté cometiendo también nos comentaba que en una de las versiones llama mucho la atención de lo que esta persona había dicho a las autoridades que él decía que mi hija estaba que mi hermana estaba harta de los de los niños eso no es verdad mi hermana adoraba a sus hijos nosotros económicamente como hermanos le ayudábamos él dice que sustentaba todo el hogar eso es mentira nosotros como hermanos sí le hemos estado apoyando y aparte de eso ella adoraba a los niños adoraba siempre siempre estuvo pendiente de los niños ¿cómo era la relación entre los hijos y el padre? le comento que él nunca nunca les había marcado a los niños desde el momento que ellos nacieron eso mi hermana misma nos comentaba siempre cuando le íbamos a dejar comida o algún tipo de ayuda para ella ella nos comentaba siempre que él no les había acogido a los niños nunca les había marcado nunca les había acogido ni cambiado ni nada ni siquiera es más cuando dice que le miraba le miraba con una mirada como de desprecio a los bebés era una chica tranquila quería mucho a los niños jamás nos comentó o sea que quería hacer algo malo con sus hijos ni con sus bebés el otro el más grandito tiene ya tres años o sea era una chica muy tranquila un día antes estaba en mi casa conversamos le fui a dejar en su casa o sea estaba tranquila ella estaba súper tranquila no 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 creo que ella haya tomado esa decisión quiero que se investigue el caso que se haga justicia por mi hermana y por mis sobrinos que fueron unos inocentes que no pudieron defenderse su hermana tenía problemas con la pareja si me comentó que tenía problemas que quería irse de la casa pero él le amenazaba que si ella se iba él se iba a matar unos semanas antes me comentó que se había tomado veneno diciendo que si tú me dejas yo me mato y se había tomado veneno y me comentó que los hermanos se han llevado al hospital a hacer el limpiar familiares entonces de la señora que supuestamente se habría quitado la vida piden por favor investigar dicen es mucha coincidencia también hay que recalcar Juan Andrés que el día del suicidio supuesto de la señora el señor quedó detenido para las investigaciones pero salió libre él ya está libre perfecto no se le habría encontrado culpa y vamos a escuchar donde tiene que investigar eso es un archivo abogado eso es un archivo de lo que sucedió hace un año en febrero en el mes de febrero del año 2020 también la chica que sería amante de ese señor y estaba pues embarazada también se quitó la vida este es un archivo yo si creo que alguien lo hizo porque ella no podía hacerse porque ella era una chica luchadora ella era una chica sociable ella se llevaba con todo el mundo ella nunca nunca dio nada que decir a nadie conmigo mismo ha sido una excelente mujer ella era mi madre para mí ella me daba de todo ella mantenía a mis hijos a los menores les hacía vestir de todo les daba no creo que me quiten así a mi hija yo tengo siete hijos ella fue la tercera hija ella vivía aquí en Cuenca yo vivo de frente nos pertenecemos a Guayapala no saben nada porque no ha estado nadie incluso el dueño de la casa también ha salido de viaje la otra chica que también es compañera de esto era un archivo esto era lo que sucedió hace un año atrás prácticamente un año once meses en el mes de febrero se habría dado un crimen calcado muy parecido supuestamente sería tuviera que estar en investigación licenciada González se trataría de un asesinato no de un suicidio vamos con recomendaciones importantes recuerda que Alcoballe el alcohol que desinfecta pero no daña tu piel no daña tus manos Alcoballe con fragancia bambú y ayerba luisa comunícate al 098470 1617 con aceites 100% esenciales y recuerda que si quieres enviar tus paquetes a los Estados Unidos Corporaciones Unidas Corporaciones Unidas es la solución recuerda que tu paquete llega a Nueva Jersey llega a Nueva York llega a Baltimore llega a nuestra nueva oficina en Filadelfia Corporaciones Unidas agilidad en el servicio responsabilidad en la entrega ahora los días de pandemia recuerda que puedes enviar los lunes martes miércoles y sábado nuestras sucursales en Pauta Girón Sin Incai el CIC San Joaquín comunícate al 098 164 82 42 Corporaciones Unidas abogado antes de ir antes de ir nada más se me va se me va esto se me va esto de la mente nosotros recabamos hace algunos minutos atrás alemón que por favor ten un poco de consideración y lo que nos envían es lo siguiente brother brother estamos activados en prevención de accidentes te digo por qué te digo por qué ninguna moto de la que hemos ingresado es por matrícula vencida ninguna hacemos caso a tu llamado va acá acolitamos así que ninguna de las motos que tú dices es por matrícula vencida y no porque tú lo digas sino porque nosotros nos parece que que no lo vamos no vamos a hacerlo así vamos a prevenir los accidentes y también controlar los documentos de las motocicletas y me dice y respecto a las licencias hay un vacío legal en el manejo de licencias los tipos de licencias en el COIP solo habla de categoría de licencias así que que pilas así que no estamos reteniendo no somos cargosos al menos no estamos siendo cargosos eso es lo que dice la EMOB licenciada González nosotros continuamos abogado que tenemos tenemos acá un llamado de uno de nuestros grandes oyentes dice Merchan buenos días soy chofer de un bus urbano lo que pasa que ayer una camioneta DIMAX me chocó bajé a reclamarle y casi me golpea con la camioneta por huir así es aquí tengo las placas de la camioneta por favor señor acérquese a arreglar usted le chocó al señor del bus urbano la placa de su vehículo es AFB 605 lo tiene registrado el señor conductor de el bus por favor sea consciente reconozca su falta por supuesto continuamos nosotros nos retiramos 8 de la mañana con 30 minutos nos dejamos con los comandos nos vamos con un polvazo del abogado así es antes de eso Juan de eso lo recordamos que hoy día 6 de enero vamos a pasar nosotros haciendo las inocentadas por supuesto yo les iba a decir a su balcón a su puerta y nos va a ver pasar por ahí yo iba a decir que ya tengo candidato y que es un candidato de derecha pero era inocentada vea que caldo ya ya te olvidaste tonto no seas tonto ya pasó nosotros nos retiramos nos dejamos con el comando muchísimas gracias muchísimas gracias familia suprema muchísimas gracias su cariño es enorme aquí estuvo el tercero de la dinastía así que